Más de 250 niñas del municipio de Ciudad Fernández, entre 9 y 12 años, son vacunadas contra el papiloma humano. Enfermedad, que es una de las principales causas de muerte en las mujeres de edad adulta. Por esta causa, antes de que inicien su vida sexual, hay que aplicar estas vacunas. La vacuna del BPH incluye las actividades de esta misma campaña de salud. La vacuna del BPH se la va a aplicar a las niñas de 9 a 12 años y se la va a aplicar segundas dosis. Esta vacuna es muy importante porque es para prevenir cáncer cervicouterino en la mujer adulta y se les tiene que aplicar antes de que las niñas inicien su vida sexual activa, por eso se aplica a esa edad. Es muy importante porque se ha relacionado el virus en un alto porcentaje con el cáncer. Casi en la mayoría de las mujeres que se les encuentra cáncer tienen presente el BPH y por eso es esta vacuna. Sí, las mamás yo creo que ahorita ya están bien conscientes y dado el problema que sabemos que ahorita el cáncer cervicouterino ocupa el segundo lugar de cáncer en la mujer, las mamás están muy interesadas en que se les aplique la vacuna a sus hijas porque ya se les dio la información de que es para prevenir en un futuro esta enfermedad y se muestran interesadas y ellas mismas han llegado a solicitarla.